El objetivo es que el mirador es el único Correcto Cierra Julius Michael por su derecha en la pista 29 Posterior izquierda en la pista 20 hasta posición 02 No demoren los posibles Derecha pista 29, izquierda Posterior hasta posición 02, expeditamos Correcto Michael, for Sierra, Hawker que está antes de la 11.29 Va a ingresar a la 29 cuando tenga libre alfa No demore el cruce de la 11.29 Y continúe a su hangar, que tenga buen día Bueno, pero aquí nos vemos en Michael, for Sierra Buen día Buen día De Coyanquetel, me informas cuando estés ingresando a la gota Tráfico número 1 está ya próximo a llegar Y número 2 en la secuencia Pues sí, yo como número 2 y la avisamos cuando estemos en gota Correcto Cierra Julius Michael, estaría listo para un inmediato al llegar a la cabecera Por tráfico citation, está la presente con 18 millas al eco Afirmativo, expeditamos para despegue inmediato Muy bien, expedite hasta posición, le coordino salida Expediente, posición Buen día, Coyanquetel, se encuentra allá en la gota Fuerza para la gota Recibido Alfa Whisky Juliet, posterior al tráfico ingresando a la gota Posición y mantenida Y me llamas cuando listo el despegue Y preparo un inmediato Recibido, entonces cuando libre el tráfico No demores, autorizamos para despegar 100 grados con 10 Posterior y intercepto por la derecha Derecha a la pista 11, por tráfico enfilado Con las 5 millas a la presente, a la 1 a 1 Y espera continuar hacia el cuarto cuadrante La milla número 3 Muy bien, por lo pronto en el inicial derecha a la 11 Y espera la milla número 3 Continuar al cuarto cuadrante Fuerza para la connection Fuerza con 2 Perfecto the a ¿Crees que el tráfico va a pasar en posición de mantenerme? ¿Me confirma si el tráfico número 1 ya está en la carrera del 10? Gracias, Mati, por lo que no se puede hacer Muy bien, entonces, estoy autorizado para despegar pista 11 y llega al tráfico El tráfico va a pilar por la derecha, un inicio derecha de la pista 11 y espere y continuar al cuarto cuadrado de 24, nos encuentre a la milla número 3 ¿Crees que el tráfico va a pasar? 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 Correcto, ¿Quién es posible en la 11 mantener antes de 0-220? ¿Crees que es el tráfico? Trabajo está autorizado para la izquierda, mire por la izquierda y me refuerza a la izquierda fuera de la estación protejado, si estoy mirando fuera de la estación la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda mire la presión por la derecha para una izquierda derecha, mire remains OTVS VL ¡Suscríbete al canal!